en la congregación, así que una vez más el poderlos ver, el poderles acompañar. Quiero que busquen su Biblia, Job capítulo 2, vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. Job capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. ¿Lo tenemos? Nos dice, entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Oramos al Señor, gracias Señor por darnos un tiempo más en tu casa, en tu presencia. Sabemos que usted conoce las necesidades de nuestro corazón, conoce nuestras necesidades espirituales. Te pedimos en esta hora el que podamos ser saciados, podamos ser llenos, que todo aquello mi Señor que hace falta en nuestra vida pueda ser provisto en tu tiempo, en tu voluntad. En tu nombre hemos orado, en tu nombre hemos orado, amén. Pueden sentarse. La manera en que reaccionamos ante situaciones de la vida va a ser diferente entre una persona y otra. Y esto depende de muchos factores, como puede ser nuestro temperamento, puede ser nuestros valores, puede ser nuestro carácter, porque podemos estar expuestos a las mismas circunstancias de la vida o condiciones de vida, pero las vamos a asumir de maneras distintas. Para algunos el calor puede ser un tropiezo y para otros el calor puede ser algo que no les afecta en nada. Es decir, podemos estar expuestos a lo mismo, pero asumirlo de manera distinta. Para algunos cuando las cosas no resultan bien, es motivo de frustración y decimos mejor ya no lo intento, ya para qué, me salió mal. Pero para otros cuando las cosas no salen bien, sigue siendo una oportunidad para volverlo a intentar, para buscar otra manera. O sea, la que la derrota o en ese momento en la que las cosas no salgan bien, para unos sigue siendo una oportunidad, pero para otros es el final de las cosas. Ya no ven otra vez el volverlo a intentar, ya no ven otra vez el buscar maneras que de todas maneras lo lleven a alcanzar lo deseado. Fíjese que con los hijos eso suele suceder, que si usted tiene más de un hijo, usted les da la misma crianza, con los mismos valores, la misma cultura de la casa, las mismas enseñanzas que le dio al primero, las mismas tiene el siguiente. En mi casa somos tres hermanos, somos dos más, verá que yo, y nos criaron de la misma manera, las mismas reglas, los mismos valores, la misma cultura, la misma enseñanza sobre Dios, lo mismo. Pero los tres podemos estar expuestos a las mismas condiciones de vida y las vamos a entender diferente, por lo tanto las vamos a enfrentar de una manera distinta, aunque hayamos sido criados bajo la misma casa. Pero al ser expuestos a la vida, porque yo tengo un hermano yo que se frustra rápido y que él no ve la solución, él ve un problema. Y le digo, mira, calmate, si mira, no es que yo que, vaya pues está bien, yo ya pasé por eso, yo también ya quise lo que vos querés, pero yo sé que es de esta manera. No, pero es que yo quiero así, es que ahí está, él quiere hacerlo a su manera, aunque sea para alcanzar lo mismo que yo ya en un tiempo quise obtener. Hay algo muy crucial en la vida como, no solo como creyentes, como ser humanos en general, ya sea que creamos o no, pero cuando estamos conscientes que no tenemos el control sobre las cosas que nos suceden, eso quita de nosotros la frustración. Porque si yo anticipadamente ya sé que las cosas no dependen de lo que yo haga, sino que es Dios el que permite que las cosas sucedan, yo me quito la carga, porque yo ya sé que aquello salió mal, no porque yo sea torpe, no porque yo quizás no hice mi parte, es que Dios no lo permitió. Entonces, ¿qué me da a mí? La tranquilidad, no me frustro, entiendo que no tengo el control sobre las cosas que suceden. Uno de los factores que sí influye en el creyente en cuanto a su manera de enfrentar las situaciones de la vida es la fe. La fe es lo que hace nuestra diferencia entre el creyente y el no creyente. Esto se vuelve la oportunidad del creyente para enfrentar la vida de una manera distinta, porque el creyente y el no creyente nos exponemos a lo mismo, pero no lo vamos a enfrentar de la misma forma. Fíjese que yo tengo muy grabada en mi mente esa imagen de cuando fue el terremoto en el 2001 en El Salvador. Y yo recuerdo que era un sábado en la mañana, estábamos solos con mi abuela en la casa, yo estaba en la sala viendo televisión y mis hermanos estaban más pequeños y comenzó a temblar. Pero como estábamos tan acostumbrados a que tiembla, yo me quedé sentado esperando, si se pone más fuerte me levanto. Esa es la técnica del salvadoreño, si se pone más fuerte me levanto, mientras no ahí nos quedamos. Y yo me quedé sentado, ya cuando oí que mi abuela dijo, hijo salí, pues hoy me levanto. Y salí a la calle, ya salió con mis hermanos y mis primos chineados, se sentó ella en la acera, comenzó a orar. Y yo recuerdo comenzar a ver a los vecinos salir de las casas, todos estábamos enfrentando lo mismo, porque estaba temblando para todos. No solo estaba temblando en el pedazo de mi casa, ni en la mía y el del vecino, sí, allá, no. A todos nos estaba temblando el suelo, pero no todos estábamos reaccionando igual. Porque yo vi a mi abuela salir de la casa y sentarse y comenzar a orar. Y también vi a mi vecina, que ya era una señora adulta, con hijos y con nietos, que salió gritando, enfrentando la misma situación, pero de diferente manera. ¿Qué hacía la diferencia entre mi abuela y aquella mujer que ella estaba enfrentando el momento con fe y la otra no? Eso hace nuestra diferencia entre el que no es creyente. La fe es un factor que nos marca a nosotros, porque estábamos atravesando lo mismo. No estaba temblando más fuerte a la par y aquí menos, y que yo por eso me asusté más. No es que era parejo, pero la fe estaba marcando la diferencia. Busque ahora Mateo capítulo 8, el versículo 26. Mateo capítulo 8, el versículo 26. Y aquí vemos cómo este elemento que le menciono, que es la fe, es lo que marca la diferencia en el cristiano. Nos dice aquí, él les dijo, ¿por qué teméis hombres de qué dice acá? De poca fe, entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Cuando la tormenta vino a la barca en la que iban los discípulos, su reacción fue de miedo. Y eso es lo que le reprende Jesús a los discípulos. Y la fe, pues, ¿dónde estaba la fe en ese momento? Y no que son mis discípulos, y no que creen en mí. Y la fe, ¿dónde quedó? ¿Dónde queda nuestra fe cuando la tormenta viene a nuestra vida? Y no que somos cristianos, pues. Y no que somos creyentes. No digo que no va a sentir miedo. No digo que no va a sentir usted el temor de lo que está enfrentando. Pero tengo que seguir confiado que aunque yo no tengo el control, Jesús sí tiene el control. Que aunque yo no puedo hacer nada para detener a la tormenta, porque los discípulos no podían hacer nada. Comencemos a soplar para que el viento se vaya para allá. Comencemos a sacar los plásticos y nos tapamos. No podían hacer nada. Pero Jesús vemos que sí pudo hacer un algo. Entonces, la confianza nuestra, ¿dónde está? No en lo que yo puedo hacer para enfrentar la situación. En lo que Jesús puede hacer para detener la situación. Por eso le decía, cuando estamos claros que nosotros no podemos controlar las circunstancias de la vida, andamos tranquilos, porque sé que la tormenta no depende de lo que yo haga para que se detenga. Sé que necesito que Jesús haga algo. Por lo tanto, mis esfuerzos son por gusto. Por lo tanto, mi preocupación es por gusto. O sea, que entre más me preocupo, más soluciono. Entre más miedo tengo, más soluciono. No es que entre más confío, más soluciono. Entre más creo, más soluciono. Porque Jesús eso le reprende. Hombres de poca fe. ¿Y dónde quedó la fe, pues? Y no que yo soy el maestro. Y no que yo soy el Hijo de Dios. Porque eso le decían los discípulos. Cuando Él les preguntó, ¿y quién dicen ustedes que soy? No que uno dice, no, pero ¿ustedes quién dicen? Que si Jesús nos pregunta ahora, ¿y para ustedes quién es Jesús? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios es poderoso. Por lo tanto, yo cada día tengo que confiar en el Hijo de Dios. No en mi capacidad. No en mis esfuerzos. No en mi conocimiento. Tengo que confiar en el poder que Él tiene. Por lo tanto, yo tengo que andar tranquilo. No, sí me duele. No, sí me preocupo. No, pero sí, enfrento de todos modos las circunstancias con fe. Ahora quiero que regrese a Job, capítulo 2. El versículo 9 y 10, que fue el que leímos inicialmente. No lo leímos por gusto. Nos dice. Entonces le dijo su mujer. Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y Él le dijo. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal. No lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Aquí vemos a dos personas viviendo una temporada difícil. Pero vemos reacciones opuestas. La esposa dando por perdida la situación. Y vemos a Job manteniéndose firme a pesar de la dificultad. ¿Qué estaba mostrando Job en ese momento? Su fe. Por eso le decía. ¿Qué es lo que hace una diferencia nuestra como cristianos con el que no es cristiano? La fe. Porque podemos estar viviendo lo mismo pero reaccionar diferente. El dolor de Job y su esposa fue la manera en la que pudieron tomar una decisión. El dolor que estaban atravesando fue el momento crucial en el que ellos realmente mostraron su convicción. Porque Job ¿qué siguió mostrando? Sigo creyendo. ¿Qué mostró la mujer? No, yo no creo. Pero fue el momento de la prueba. Lo que sacó lo que había en su corazón. Lo que atravesamos en la vida nos empuja a decidir. Nos va presionando a decidir. Y es ahí donde realmente mostramos lo que somos. A mí me enseñó mi papá eso. Nunca vayas a decidir ni cuando tengas hambre ni cuando estés enojado ni triste. Porque vas a decidir por algo que es temporal. ¿Cuántos han pedido bastante comida cuando han tenido bastante hambre y después se arrepienten? Después uno que dice. Ay con la mitad que hubiera pedido era suficiente. ¿Pero qué hizo el hambre? ¿Que decidiéramos mal? Cuando estamos enojados. Y es que yo ahora me la. Hacemos una. Después ¿qué pensamos? No hubiera dicho eso. No hubiera decidido esto o otro. Cuando estamos tristes. Reaccionamos de una manera emocional. Pero no es lo que realmente hay en nuestro corazón. Aquí vemos como la mujer se dejó llevar por la situación. Y no por lo que realmente quizás hubiera habido en su corazón. Hay personas que al vivir situaciones difíciles muestran su resentimiento con Dios. Muestran su resentimiento. Que dicen yo estoy resentido con Dios porque se murió mi mamá. Cuando en el creyente hay una. Puede haber una reacción distinta. Gracias Señor por el tiempo que me prestaste a mi mamá. Gracias Señor por el hijo que me diste. No, el hijo que me quitaste. No, el hijo que me diste. Reacciones distintas. Es decir que el momento de la prueba saca lo que realmente hay en nuestro corazón. Nos define a nosotros también como creyentes. La fe de Job es la que lo sostuvo. Su fe es la que le permitió a él el mantener su integridad y esperar en Dios. Él seguía esperando. Su fe le permitió mantenerse a flote. Es que la fe es lo que a nosotros nos permite atravesar la situación. Atravesar las circunstancias. Si no tengo fe no me sostengo. Si no tengo fe no salgo a flote. Si no tengo fe no puedo avanzar. La fe es crucial. La fe es vital en nosotros para seguir adelante. Ahora busque la primera carta de Pedro. El capítulo 1, el versículo 6 y el versículo 7. La primera carta de Pedro. Capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Ahí nos dice lo siguiente. En lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice que la prueba es necesaria porque eso nos evalúa a nosotros y ahí dice para que sometida prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro. O sea la fe es lo más valioso que nosotros podemos cultivar en nuestra vida como creyentes. Es que si no hay fe estamos vacíos. Si no hay fe no tenemos nada. La fe es lo valioso que nosotros tenemos. Las pruebas de la vida es lo que realmente muestra lo que hay en nuestro corazón. La manera en que enfrentamos y reaccionamos a la prueba dice mucho de nuestra fe y de nuestra convicción de creyentes. Esto es como los estudiantes. Las evaluaciones son necesarias. No solo para el maestro poder medir el desarrollo y el crecimiento del estudiante. También nos sirve a nosotros como una evaluación personal. La cuestión es que vemos la evaluación como algo malo. Es que me quieren quebrar, me quieren aplazar. La evaluación es para qué. No, la evaluación es una oportunidad porque ahí puedo medirme yo personalmente qué tan buen estudiante soy. No es que sin la evaluación yo soy una estudiante excepcional, yo soy inteligente, yo todo lo puedo, yo todo lo entiendo. Cuando me ponen el examen ahí veo yo, hay aquí como que no sé, hay aquí como que esto me falta, hay aquí como que esto no lo estudié mucho. La evaluación me permite eso, medirme yo. ¿Qué es lo que permite la prueba en nuestra fe? Medirnos. Como que me falta fe, como que me falta convicción, como que me falta confianza, como que me falta a mí la seguridad en Dios. La prueba de eso permite que nosotros nos midamos como creyentes también, no solo para que Dios vea nuestro corazón. Es para que nosotros evaluemos nuestra vida espiritual. La fe es una oportunidad, perdón, la prueba es una oportunidad. Por eso le decía al principio, la manera en que enfrentamos las condiciones de la vida van a ser distintas. Porque lo que para unos es una oportunidad, para otros va a ser un final. Pero cuando veo esto como una oportunidad, me voy a evaluar. Algo Dios quiere que vea de mi corazón. Algo Dios quiere que yo escudriñe de mi vida espiritual. Puede ser una oportunidad para crecer. Puede ser una oportunidad para desarrollarnos. Podemos estar viviendo situaciones similares, pero reaccionar ante esto de diferente manera. Job y su esposa no estaban viviendo momentos fáciles, ninguno de los dos. No era más fácil para Job y menos fácil para la mujer. Porque los hijos que se le murieron eran de los dos, no eran solo de Job. Ni eran solo de la mujer, como para que la mujer dijera, como no fueron tus hijos los que se murieron, por eso estás bien tranquilo. No es que eran también hijos de Job. Como no fueron tus animales los que se murieron, por eso estás tranquilo. No, es que era de los dos. O sea, los dos estaban atravesando el mismo nivel de dolor, pero no lo estaban enfrentando con el mismo nivel de fe. Pero el dolor era el igual y no eran sus hijos, pues. Y no eran sus ganados, pues. Y no eran sus criados, y no eran sus propiedades, pues. Estaban en el mismo, pero estaban reaccionando o enfrentando de una manera distinta. Job vemos como su fe lo llevó a la aceptación de la voluntad de Dios. Pero al contrario vemos a la esposa de Job. ¿Cómo estuvo opuesta a la voluntad de Dios? ¿Qué fue el consejo que le dio la mujer? Maldecía a Dios y morite. Ya no hay oportunidad, ya no hay manera. ¿Y para qué seguimos creyendo en Dios si nos ha quitado todo? ¿Y para qué seguimos confiando en Dios si mató a nuestros hijos? Eso era el pensamiento de la mujer. ¿Qué sentido tiene alabar a Dios si permitió que todo esto malo nos pasara? ¿Qué sentido tiene? Eso le dijo. Y por eso le dice Job, como una mujer, fatua has hablado. Cuando dice fatua, es falto de entendimiento. Es falto de razón. O sea, como una mujer que no comprende, pues. Como una mujer que se le nubla el entendimiento. Así estaba hablando esa mujer. ¿Y acaso no conoces la voluntad de Dios? ¿Y acaso no conoces al Dios Todopoderoso que tenemos? ¿Dónde está el entendimiento? ¿Dónde está la razón en esto? La fe y la adoración de Job para Dios no dependía de los tiempos buenos. O sea, Job no dependía de que le fuera bien para alabar a Dios. No dependía de que en todo tuviera éxito para alabar a Dios. Lo vemos haciéndolo también en los tiempos malos. Porque es lo que Job le dice a su mujer. ¿Acaso vamos a recibir el bien y no el mal? O sea, yo voy a adorar a Dios en lo bueno y en lo malo. Voy a adorar a Dios, dice, en todo tiempo. Vemos a Job manteniendo su convicción a pesar de las circunstancias de la vida. Y algunos somos al revés. Cuando estamos mal es cuando más se nos nota en nuestro cristianismo. Porque buscamos tanto a Dios por la dificultad que estamos viviendo. Nos congregamos más, leemos la Biblia, oramos, cantamos. O sea, nos volvemos bien creyentes en ese tiempo cuando estamos mal y cuando estamos bien. ¿Dónde quedó esa devoción? ¿Dónde quedó cuando Dios ya contestó, cuando Dios ya hizo? ¿Dónde quedó esa devoción? O sea, que creemos en Dios solo cuando hay necesidad. Pero cuando estamos bien, no lo necesito. Al contrario, vemos a Job. Dice, en todo tiempo. Cuando está bien y cuando está mal. No solo cuando estoy bien. No solo cuando estoy mal. Es en todo tiempo. Quiero que veamos un caso. Y después lo vamos a comparar. Busque, o si lo puede leer, Jonás, capítulo 4, del versículo 6 al versículo 10. Jonás, capítulo 4, del versículo 6 al versículo 10. Nos dice lo siguiente. Y preparó Jehová a Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombras sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Dios creó condiciones favorables para Jonás, y esto le causó a Jonás contento, estaba feliz, estaba atravesando, estaba en el desierto, y eso tenía un dolor de cabeza, estaba mareado, tenía calor, quizás tenía sed, y viene Dios y vio la condición en que Jonás estaba, así que milagrosamente esa calabacera creciera, le hiciera sombra, y le diera bienestar. Y vemos cómo Jonás se alegró. Pero cuando esa condición favorable desapareció de la vida de Jonás, su corazón fue probado. Cuando ya la calabacera no estaba, ¿Dónde quedó el contento de Jonás? ¿Dónde quedó el agradecimiento de Jonás? ¿Dónde quedó la felicidad de Jonás para con Dios de lo que Dios había hecho? Es que hermanos, cuando todo está bien, cuando Dios genera condiciones favorables, esa es nuestra reacción natural y normal, sentirnos felices, que Dios hizo algo bueno por nosotros, que Dios me da una condición de vida buena, y que Dios es bueno, y Dios es poderoso, y Dios lleno de amor, y Dios me ama, y Dios me quiere, y que Dios es fiel, y le damos gracias. Y cuando la calabacera es quitada, ¿Dónde queda nuestra devoción? ¿Dónde queda el agradecimiento? Porque es lo que le pasó a Jonás en el versículo 8 y 9, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, tanto te enojas por la calabacera, y oiga lo que él respondió, mucho me enojo hasta la muerte, se lo dijo a Dios, tanto te enojas por lo que te quité, pues me enojo, me enojo tanto que me quiero morir, ¿Qué sucede cuando Dios quita las condiciones favorables en nuestra vida? Cuando Dios nos quita la comodidad, cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos, Jonás fue probado cuando le fueron quitadas estas condiciones, y fue probado su corazón, tanto que su enojo fue notorio, no había en el agradecimiento, no había en él el seguir adorando a Dios, esta circunstancia fue la oportunidad de Jonás, tuvo una oportunidad Jonás, para agradecerle a Dios por el tiempo que pudo gozar de la calabacera, y no lo hizo, porque cuando Dios le pregunta en el 10, ¿Acaso te enojas? Le hubiera dicho, no señor, no me enojo, gracias por el tiempo que me diste esa condición favorable, no me enojo, gracias, te agradezco por el tiempo que me permitiste que esa calabacera estuviera sobre mi cabeza, pero no vemos a un Jonás dando gracias, en ningún momento Jonás le dio gracias señor, gracias por haber visto la necesidad que tenía y haberme prestado la calabacera por ese tiempo, gracias señor por haber visto mi necesidad y haberme dado esa comodidad por ese tiempo, no vemos a un Jonás dando gracias, vemos a un Jonás enojado con Dios, tanto me enojo que me quiero morir, y todavía le responde a Dios de esa manera, cuando al contrario sabemos que Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, porque a Job, a Job también se le dio y también se le quitó, porque Dios le había permitido a Job el prosperar, tenía hijos, tenía mucho ganado, tenía sus propiedades, pero también se le quitó, pero no reaccionó como Jonás, no dijo Job verdad, tanto me enojo que me quiero morir, no vemos a un Job atravesando condiciones similares, pero con una reacción distinta, no vemos el enojo de Jonás en Job, lo vemos diferente, lo vemos dando gracias, gracias señor por el tiempo, gracias señor por lo que me distes, ya sea que des o que no des, bendito seas en todo tiempo, vemos a un Job de todas maneras, adorando a Dios, a pesar de las condiciones de vida difíciles, pero no vemos a un Jonás dándole gracias a Dios, no vemos a un Jonás adorando a Dios, vemos situaciones similares, en los que ambos se les quitó y se les dio también, pero su reacción ante esto fue diferente, en uno hubo agradecimiento, y en Jonás que hubo inconformidad, no hubo agradecimiento, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando Dios nos quita? cuando Dios dice, hoy ya no, hoy te quito la comodidad, hoy te quito tu bienestar, porque quiero ver lo que hay en tu corazón, es nuestra oportunidad para demostrar nuestra convicción con Dios, no es que cuando estamos bien, yo amo a Dios, cuando todo va bien, Dios es bueno, ay pero cuando Dios me toca lo que más quiero, será que todavía lo amo igual, ay pero cuando Dios me quita la comodidad, será que le sigo creyendo igual, no ya no le sirvo al Señor, porque por gusto que uno le sirva, si mire lo que me pasó, ah o sea que le sirvo por un interés, ah o sea que le sirvo por la comodidad, o sea que si no tuviera ese beneficio, Dios no se merece mi servicio, ay o sea que si yo no tuviera ese beneficio de Dios, Dios no se merece mi alabanza, ay o sea que si yo no tuviera ese beneficio de Dios, Dios no se merece mi agradecimiento, hermanos tenemos que tener claro, que de Dios no merecíamos nada, que por gracia hemos recibido todo, sea poco o sea mucho, pero mire con lo poco que Dios nos haya dado, eso es suficiente, porque ni de lo poco éramos merecedores, ni de lo poco, pero cuando no tenemos esa comprensión, reaccionamos como la mujer de Job, como una persona fatua, sin entendimiento, sin razón y sin comprensión, en el versículo 15 del capítulo 13 de Job, nos dice lo siguiente, Job 13, el versículo 15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante defenderé delante de él, mis caminos, Job estaba dispuesto a morir, si esto era la voluntad de Dios, aunque esto significaba morir, pero no renunciaría a su fe, estaba confiado en lo que Dios estaba haciendo, porque eso dice, he aquí, aunque Dios me quite la vida, sigo confiando en él, aunque Dios me haga morir, sigo confiando en él, pero vemos a un Jonás tan enojado, diciendo, me enojo hasta la muerte, prefiero morirme, porque no estoy de acuerdo, con lo que hiciste, y vemos a un Job distinto, es que si la voluntad de Dios, es que me muera, está bien, pero sigo confiando en Dios, si la voluntad de Dios, es que ya no haya nada más para mí, sigo confiando en Dios, pero no vemos en Jonás lo mismo, vemos en Jonás deseando la muerte, pero con ese como enojo, con esa molestia, con esa inconformidad, que yo no estoy de acuerdo, con que Dios me haya quitado la calabacera, no estoy de acuerdo, con que Dios me haya quitado la comodidad, no estoy de acuerdo, con las decisiones, que Dios está tomando, eso era la molestia de Jonás, eso era el enojo de Jonás, la inconformidad, con la voluntad de Dios, esos momentos difíciles de vida, que muchos momentos difíciles de nuestra vida, no solo vienen de Dios, a veces son provocados por nosotros también, por nuestra desobediencia, o sea no podemos decir, ay es que el Señor sabe, porque permite las cosas, no hermano, usted sabe las malas decisiones que tomó, y lo que lo llevó a eso, no le puedo echar yo de todo a Dios, es que Dios sabe porque lo permite, no es que Dios lo permitió, porque son consecuencias de mis decisiones, o sea no todo lo malo que me pasa, es porque Dios lo permitió, y Dios así lo quería, es que si yo causé un desorden, pues yo no voy a esperar cosas buenas, si yo tomé decisiones, que son en contra de la voluntad de Dios, yo no tengo que esperar buenos resultados, y no puedo yo después decir bien campeón, Dios sabe lo que hace, y Dios sabe porque lo permite, no hermano, yo tengo que ver, que fue lo que me llevó a ese desorden, yo tengo que ver lo que me llevó, a esas consecuencias, no todo, no todo es una prueba de Dios, a veces atravesamos tiempos difíciles, porque son consecuencias de nuestras decisiones, pero aún esas son oportunidades para mostrar nuestra fe, nuestro arrepentimiento, nuestra paciencia, y nuestra obediencia, la dificultad es la oportunidad del creyente, porque como leíamos allá en Pedro, es probada nuestra fe, o sea somos evaluados, en ese momento nosotros mismos podemos definir, qué clase de creyentes, qué clase de cristianos somos, cuando la calabacera estuvo sobre Jonás, fue fácil para Jonás estar contento, la esposa de Job, no estaba inconforme ni molesta, cuando sus hijos estaban vivos, cuando tenían su ganado, cuando todo era favorable, no vemos a una mujer enojada con Dios, vemos a una mujer contenta, ay qué bueno, hay que alabar a Dios, porque mis hijos están vivos, porque tenemos más ganado, porque hemos comprado más propiedades, no vemos a una mujer diciéndole a Job, en ese momento, maldecía a Dios y morita, no hombre, cómo lo va a maldecir, si Dios nos está dando, y cómo voy a decir eso, si Dios está permitiendo que crezcamos más, no, le convenía a la mujer, no, si hay que alabar a Dios, porque mis hijos están vivos, hay que alabar a Dios, porque el ganado se ha reproducido, ahí no vemos a una mujer fatua, vemos a una mujer bien entregada, no es que cuando todo está bien, es fácil, es fácil nosotros decir que amamos a Dios, es fácil decir, no yo creo en Dios, digamos lo mismo cuando estamos bien apretados, no, si yo creo en Dios, ahí demostramos realmente, fíjese que, yo prediqué hace tres años, sobre la fe, y a mí no se me olvida, ese domingo, en esa semana les había dado COVID, a todos los de mi familia, y solo yo no tenía, hasta ese día todavía no tenía yo, primero le dio a mi mamá, después a mi hermano menor, a la esposa de mi hermano, y así fueron cayendo, uno por uno, del más pecador, al menos pecador, y así iban cayendo, uno a uno, uno a uno, y ya cuando le dio a mi papá, ni modo me dice, predica a vos, todo lo que falta, yo me voy a ir a encerrar, y cabal, se fueron a encerrar, a mí todavía no me había dado, y yo tenía preparada esa predicación, días antes, de que les comenzara a dar COVID a todos, yo había pensado, esa predicación es para ese domingo, en eso a mi mamá, se le comenzó a complicar, ella fue la que más se le complicó, la cuestión del COVID, porque fue antes de estar vacunados, y se le complicó a ella un poco más, ya se le estaba haciendo una neumonía, y me preocupaba mucho ella, pues mi mamá, y era algo que no conocíamos, era algo nuevo, una enfermedad nueva, en la que escuchábamos muchas cosas, era el pánico que todos estábamos viviendo, y ese domingo ya estaban todos enfermos, y yo iba a hablar de la fe, como hubiera predicarse, yo estoy dudoso, o sea, yo tenía que estar convencido, de lo que yo también estaba viviendo, lo estaba enfrentando con fe, como les iba a hacer a los hermanos, tengamos fe, y yo con las piernas que me tiemblan, y yo con el corazón bien chiquito, yo tenía que ir bien seguro en Dios, que él también iba a hacer su voluntad en mi familia, lo que sea, y yo le comencé a dar gracias a Dios, por todo el tiempo que me había dado a mi mamá, yo no sabía que iba a pasar, yo no sabía, yo tenía que aceptar, lo que Dios iba a decidir, porque cómo iba a llegar a yo a predicar de la fe, y hermanos, y no creámosle a Dios, y yo llorando de la gran aflicción, y creámosle a Dios, y yo con las piernas que me temblaban, a mí no se me olvida, ese domingo, para mí fue una prueba, el seguir alentando a los demás, a creer en Dios, cuando yo estaba viviendo un momento difícil, pero fue mi momento para medirme, fue mi momento para evaluarme, fue mi momento para yo también, que ver mi vida, que tanto yo realmente creía en Dios, no es que es fácil decirle a otro, como cuando le decimos a otra persona, no llora, porque no sabe cómo me duele, solo el que le duele sabe, y estoy llorando, porque quiera, es que me duele, ¿y cómo hago? No, ella no se sienta mal, hay gran solución, gracias por decirme que no me sienta mal, eso era lo que no sabía, fíjese, que no me tenía que sentir mal, es que cuando no somos nosotros, es fácil decir, cuando todo está bien, es que usted confía en Dios, porque no es usted que le están cobrando, porque no es usted que le van a quitar la casa, porque no es usted, cuando somos nosotros, digamos lo mismo, no usted me decía que confiar en Dios, pues confía usted, o que usted me decía que órele a Dios, o yo ore usted, es que es fácil, cuando no estamos en la condición difícil, cuando viene, ahí somos probados, ahí somos medidos, ahí somos evaluados, pero es nuestra oportunidad, por eso dice ahí, en Pedro, cuando nuestra fe sea probada, y supere la prueba, hay un resultado, hay un crecimiento, es que ya no volvemos a ser los mismos, crecemos, nos desarrollamos, hermanos, si Dios, nos da, una calabacera, para que gocemos de esto, seamos agradecidos, por el tiempo que nos da la calabacera, agradecidos, porque no merecíamos, esa calabacera, Dios es muy enfático, cuando le dice eso a Jonás, acaso, te costó a Tiles, que esa calabacera, creciera en espacio, de una noche, o sea fue un milagro, porque para que una, una planta crezca, así de grande y de sombra, cuánto tiempo se lleva, años a veces, depende del árbol, pero por muy algo sencillo que sea, no crece de la noche a la mañana, yo planto una semilla ahora, y me tardo meses, en que el árbol crezca, y Dios hizo algo milagroso en Jonás, que en espacio de una noche, creció y le dio sombra, o sea que Jonás amaneció, con sombra, se acostó, con el dolor de cabeza, y amaneció, con bienestar, y le dice eso, en la cual, tú no te esforzaste, para que creciera, ni nada, que hizo Jonás, para que eso creciera, nada, que hemos hecho nosotros, para decir, pero yo me he ganado, la condición favorable, yo tengo mi casa, porque a mí me ha costado, no hermano, usted tiene su casa, porque Dios le dio la fuerza, para trabajar, no hermano, usted tiene una casa, porque Dios le dio la salud, para trabajar, porque de qué sirviera, nosotros decimos, ay pero yo tengo vida, y sin salud, y de qué me sirve la vida, necesito la fuerza, necesito la salud, y quién me dio eso, pero yo me conseguí el trabajo, y quién tocó el corazón, para que la persona nos contratara, o sea, quién hizo el mayor trabajo, para que estuviéramos bien, y no es Dios, si nosotros, qué es lo que hemos hecho, solo era pedir el trabajo, a dejar el currículo, a preguntar, pero quién hizo que el corazón, se le tocara a esa persona, que iba a decir sí o no, y no es Dios, Dios hizo lo más difícil, o sea, de todo lo que hemos conseguido, nosotros en nuestra vida, Dios ha hecho lo más difícil, nosotros hemos hecho, lo más fácil, pero yo estudié, hermano, pero Dios le dio la inteligencia, para que aunque sea raspado, pasara usted los exámenes, ay no, pero yo me gradué, verdad, con el cum honorífico, de la universidad, pero y quién me dio la inteligencia, pues y no fue Dios, usted no la consiguió la inteligencia, por usted mismo, usted no le dio, no nació con esa capacidad, Dios le dio la capacidad, Dios nos dio la oportunidad, o sea, todo lo que hemos conseguido, no nos hemos esforzado más, nosotros y menos Dios, no señor, yo me he esforzado más, que lo que has hecho en mi vida, al contrario, Dios es el que ha provisto, lo que nosotros no hemos podido hacer, lo que nosotros hemos hecho, es cumplir con nuestra parte, con nuestra responsabilidad, pero no hemos hecho más que Dios, Jonás no había hecho más que Dios, y eso es lo que Dios le estaba tratando, de hacer entender, acaso vos hiciste que creciera en espacio de una noche, acaso vos te dedicaste a que esta planta creciera, cuando comprendemos que todo lo que hemos podido nosotros gozar, ha venido de Dios, aunque ya no lo tengamos, es para darle gracias, gracias por el tiempo que me diste este empleo, gracias por el tiempo que me diste esta familia, gracias por el tiempo que me diste este vehículo, hoy ando en bus, hoy me toca pedir ride, pero sé que puede volver a ver una calabacera sobre mi cabeza, Job esperó, no sabemos cuánto tiempo, esperó para volver a florecer, si usted lee el capítulo 1, donde describe todo lo que tiene Job, y lee el último capítulo de Job, puede comparar cuánto tenía al inicio, que era bastante, y cuánto tuvo al final, y al final dice, y fue más grande el postrer de Job, que el año anterior, tuvo más todavía, tuvo más ganado, volvió a tener, y hasta de las hijas dice eso, y no había mujeres más hermosas que las hijas de Job, sobre la tierra, o sea que las primeras no eran tan bonitas, pues eran feitas, y Dios ya en la segunda prueba le dio más bonitas, porque eso dice, no había mujeres más hermosas sobre la tierra, que las hijas de Job, o sea lo que Dios le dio en la segunda vez, fue mejor en todo, pero tuvo que pasar la prueba, tuvo que pasar el tiempo, que no fue cómodo, no fue fácil, no fue agradable, acordémonos que él también estuvo enfermo, todo ese tiempo, estuvo solo, los amigos que supuestamente eran sus amigos, llegaron a regañarlo, ni siquiera acompañarlo, él estuvo solo, atravesando ese tiempo, pero él dijo eso, aunque él me matare, voy a seguir esperando, y gracias Señor, por la calabacera, que tuve un tiempo, que ahora se me quitó, pero sé que la puedes hacer crecer otra vez, sé que puede crecer, esa calabacera, otra vez, nuestra convicción hacia Dios, no tiene que depender, de las circunstancias que vivimos, es decir, si estamos bien o estamos mal, creo más o creo menos, esto depende de la fe, que ha crecido, en nuestros corazones, hermanos, no todo es nuestra decisión, lo que nos pasa en nuestra vida, pero si tenemos nosotros, la decisión, de cómo enfrentar la vida, no todo lo controlo yo, es Dios quien controla y dispone, esto es para vos, esto vas a vivir ahorita, yo no lo puedo controlar, pero si puedo decidir, cómo lo voy a enfrentar, si lo enfrento con fe, o lo enfrento sin fe, dice también su palabra, que si lloramos, no lloramos como los que lloran, sin esperanza, no yo lloro, porque me duele si siento, pero no lloro sin esperanza, lloro esperando, que sé que Dios, puede hacer algo, si así es su voluntad, y si no es su voluntad, ¿quiénes somos nosotros, para decirle a Dios, qué hacer? ¿Quiénes somos nosotros, para decirle a Dios, esto no está bien, nos vamos a convertir en Jonás, que en lugar de darle gracias a Dios, por el tiempo, que Dios fue bueno con él, en ese momento, demostró su enojo, mostró su inconformidad, Dios es un Dios soberano, y cuando entendemos, la soberanía de Dios, entendemos que nosotros, no cabemos en esa soberanía, que Él es quien dispone, como usted cuando dice en su casa, en mi casa, mando yo, aunque al Hijo no le parezca, porque usted es soberano, en su casa, en su casa, en la casa de otro ya no, pero Dios es soberano, en todo el mundo, en toda la tierra, por lo tanto, nosotros no somos quien, para decirle a Dios, esto no está bien, para mi vida, y esto sí, o esto está mal, y esto sí, nuestras palabras, tendrían que ser, como lo que dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová, bendito, porque no somos merecedores, de nada, vamos a orar, gracias Señor, por habernos dado, un tiempo más, en tu casa, te pedimos, que nuestros corazones, sean confirmados, en fe, que así como dijeron, tus discípulos, que aumentes en nosotros, la fe, que sabemos, que es vital, en nuestro diario vivir, te pedimos, que despejes, de nosotros, dudas, temores, molestias, resentimientos, soledad, que podamos sentir, tu presencia, cerca de nosotros, que tu Espíritu Santo, sea el que, disierna nuestras mentes, los deseos, de nuestro corazón, que podamos, en medio de todo, lo que vivimos, el seguir viendo, tu amor, el seguir viendo, tu misericordia, hacia nosotros, porque sabemos, que siempre, eres bueno, Señor, te damos las gracias, esta noche, por el predicador, por tu palabra, y por el predicador Señor, mi Dios, nos trajo, a tres, circunstancias, distintas, Señor, tú ibas ahí, dormido, en esa barca, y tus discípulos, te reclamaron, no te importamos, así nos ponemos, en ocasiones Señor, cuando, no somos capaces, de creer, que, ni un solo cabello Señor, de nuestra cabeza, dice tu palabra, que todos están contados, Señor, nuestras reacciones, dirán, nuestra clase de fe, y nuestra clase de fe, dirá, cuánta confianza, tenemos en Dios, y su confianza en Dios, dirá, cuánto es capaz, de esperar, y su paciencia, dirá, lo grandioso, que Dios obrará, por eso Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte, por este mensaje, Job Señor, lo perdió todo, y te siguió alabando, incluso Señor, llegó a decir, y si me matas, seguiré creyendo, Padre, una fe, inseparable, fundida, entre el alma, y Job Señor, y a muchos, las pruebas, nos separan, de esa fe, pero esta noche Padre, hemos tratado, de digerir, el mensaje, Señor, líbrenos, de ser, como Jonás, de no disfrutar, las bendiciones, a un Señor, el tiempo, nosotros todos, lo queremos medir, nosotros, todos, lo queremos juzgar, en lugar de ser, más agradecidos Señor, cuántas veces, diremos, desde este púlpito Padre, solo tener la vista, levantarnos, de una cama, mi Dios, poder contemplar, tu palabra, somos más que afortunados, Señor, saber que nuestros nombres, están inscritos, en el libro, de la vida del Cordero, saber Padre, que este mundo, va a pasar, y sus vanidades, pero tu palabra Señor, permanecerá para siempre, tú eres la palabra, gracias Señor, ahora Dios, con todo lo que se predicó, espero que usted, deje de estar reaccionando, de esa manera negativa, pesimista, en su tribulación, es todo un desafío, el predicador dijo, pues vamos a llorar, usted cree que a Job, no le dolió, usted cree que Job, no lloró, claro que sí, pero hay algo, que hace la diferencia, mis amados, en toda prueba, la confianza en Dios, por eso David decía, aunque ande en valle, de zombi de muerte, momentos difíciles, valles difíciles, tu vara y tu callado, me infundirán aliento, porque no quiero hermanos, que os entristezcáis, decía el apóstol Pablo, a los tesalonicenses, como los que no tienen esperanza, su fe es una fe viva hermano, no una fe vana, usted ha creído en Jesús, no se mueva, no se rinda, que Dios, haya hablado tu vida, como habló a la mía, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, hemos orado, amén y amén.